Cada cerveza o litro de licor ahora podría estar bajo la lupa de la supervisión, o al menos eso es lo que propone el proyecto de ley de regulación de venta de licores que ya fue aprobado en primer debate por los diputados. ¿Qué viene a dar este proyecto de ley si se convierte en ello el próximo jueves? Bueno, número uno se va a eliminar ese mercado subterráneo que hay de patentes de licores donde se alquilan por ejemplo en 140 mil colones por mes, inclusive se venden en el caso del Cazú hasta en 20 mil y 200 mil dólares, depende de la actividad productiva. Lo que viene a buscar es que simplemente facilitarle al comerciante que pueda acudir a la municipalidad, recordemos que el proyecto plantea que la patente no se convierte en un activo, más bien pasa a ser propiedad de la municipalidad, donde cada cinco años el licenciado tendrá que ir a renovar su permiso. Aquí se regula todo el mercado de patentes, el mercado que se ha dado es donde los patentados venden en sumas exorbitantes esas patentes y lo que le queda a la municipalidad son sumas ridículas. Por ejemplo, hoy tenemos patentes que hablamos de 70 colones, de 300 colones y esas patentes se comercializan en 80 millones hasta en 140 millones que tenemos un dato en San Rafael de Cazú. Este es el primer objetivo del proyecto, acabar con el mercado negro de las patentes. Ahora pasarán a ser licencias y quien las tiene deberá ajustarse al pago. Por ejemplo, si es una licorera podría llegar a pagar trimestralmente más de 300 mil colones, mientras si tiene un mini super podría pagar la mitad. Otro de los cambios es la distancia en la que usted puede colocar un bar o un lugar de venta de licores en relación a una escuela o iglesia. Si lo establece es el reglamento de la ley, si en su artículo número 9 establece que los bares y las cantinas se tienen que instalar a mínimo 400 metros de centros educativos, de iglesias o también de centros de salud. El proyecto de ley que se aprobó el día de ayer en primer debate plantea que sean 201 éxitos. Esto por una cuestión de que actualmente usted puede hacer un sondeo por todo el país donde incluso si existen cantinas o bares contra esquina de la iglesia católica o de cualquier otra iglesia de centros educativos. Pero de alguna u otra forma los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales ayer pudieron llegar a una negociación de que se le puede hacer una reforma inmediatamente y se le haga un proceso rápido para que esto se arregle. La nueva regulación prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en vía pública y aumenta sus sanciones. Hoy las licoreras, hemos dicho, se convirtieron en cantinas a cielo abierto. La gente ahí no solo compra para llevar sino que la consume ahí en vía pública. Tenemos el consumo exagerado en habitaciones, en casas de habitación donde niños menores están siendo, digamos, inducidos a una enfermedad como es el alcoholismo porque tienen un acceso muy fácil al licor. Eso, esta ley lo sanciona las personas que estén prestando esas casas de habitación va a ser sancionada. Ahora, quien haga un uso indebido de la licencia, por ejemplo, la intente alquilar, se pase con los horarios o venda a menores de edad licor, será multado hasta con el pago de 10 salarios base. Además, la nueva ley daría fin a la tradicional ley seca. Gracias. 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 Gracias.